Bueno, nosotros somos respetuosos de ese planteamiento, pero no lo podemos compartir. Entre otras cosas, porque la opinión del doctor Pardo es una opinión de expresar lo que están diciendo los medios de comunicación y las encuestas, pero obviamente sabemos que el doctor Rafael Pardo será respetuoso también de la búsqueda de un mecanismo que nos permita avanzar conjuntamente sin colocar cosas debajo de la mesa, en buscar un candidato o una candidata que represente al partido para uno de los dos cargos más importantes, sea la alcaldía o sea la gobernación. Nosotros estamos colocando el nombre de un hombre inteligente, serio, con una trayectoria extraordinaria, como lo es el doctor Aníbal Gaviria Correa. Y obviamente valoramos que, por ejemplo, para la alcaldía de Medellín hayan otros hombres como el doctor Bernardo Alejandro Guerra, como la doctora Aura Marleni Arcila, en este caso representando a la mujer liberal. Nos parece extraordinario la trayectoria de ambos. Y reconocemos que ojalá el partido tuviese muchos hombres y mujeres de reconocida trayectoria, que tuviesen vocación de servicio para el territorio, ya para el municipio de Medellín en la alcaldía o para la gobernación del departamento. Esto es normal. Esperemos que la cosa se vaya decantando dentro de los procesos y los causas normales, pero no creo que haya que decir que el doctor Pardo está irrespetando. Yo creo que más bien hay que hacer un replanteamiento frente a quién o cómo se irrespeta un partido cuando uno no participa en ese partido de sus estatutos, de la estructura, de la coherencia que tiene que ver con lo filosófico, con sus plataformas ideológicas y programáticas. Y allí han sucedido unos temas que nosotros no compartimos respetuosamente y creo que los partidos deben recuperar esa esencia y abrirse muy especialmente a la participación ciudadana para transformar desde los procesos democráticos internos sus propias estructuras. De pronto la cercanía con el Partido Verde, entonces, a pensar a los liberales si quieren recuperar la alcaldía de Medellín, por ejemplo, de los... a regatárselo, a la expresión, a los fajardistas, de pronto eso también los molesta un poco. Bueno, yo no puedo expresarme en ese sentido porque no sé cuáles sean las razones o los motivos. Yo podría también hablar de la cercanía que tienen muchos liberales con el gobernador del departamento, Luis Alfredo Ramos, no obstante de que allí están sucediendo unos hechos supremamente graves que han venido denunciando los propios diputados del partido del gobernador, lo que viene sucediendo en la Contraloría General del Departamento y esos liberales desde la diputación o desde el consejo o desde los diferentes espacios del partido no han estado expresando, ni han estado denunciando, ni han estado asumiendo la responsabilidad que tienen que asumir con el partido. Así que yo creo que aquí hay un tema de cómo el partido va decantando sus procesos y va encontrando cuál es de hacer a ese su candidato o su candidata para el cargo que se determine al que se va a avanzar y obviamente determinar cuáles son los mecanismos para buscar la alianza. Ningún partido encontrará la posibilidad de llegar un candidato a la alcaldía y un candidato a la gobernación del mismo partido y pensar que va a tener opción de triunfo para ambos. Yo creo que al contrario lo que sería sería un suicidio para ese partido y negarse la posibilidad de hacer una alianza estratégica fuerte. Fernando Duque y Néstor Incapié han dicho que si se lleva a cabo un mecanismo democrático y gana a Aníbal Gaviria, ellos lo apoyan. ¿Pasaría lo mismo en el caso de Concentralos de Materias Liberales si de pronto ganase Bernardo Alejandro Guerra Hoyos o a Obrard Marreni y Arcila, quienes por ahora aparecen como precandidatos? Bueno, obviamente que sí, después de que se establezca el mecanismo y se respete el mecanismo y se acoja el mecanismo, ¿cierto? Tendríamos que respetarlo y acogerlo y avanzar en él. Esperemos que ese mecanismo permita seleccionar a la persona que ha de ser la que llegue con opción de triunfo real a uno de esos dos cargos en representación del partido y no que se busquen otros mecanismos que no sean los que están contemplados en los estatutos y en las resoluciones que ha pedido el partido, que me parece que es lo más importante. En lo que sí no creo que sea válido para el partido es avanzar hacia una consulta que sería un suicidio para el partido. Ahora estamos hablando desde Aníbal Gaviria, la alcaldía de Medellín, como si ese fuera un hecho. No, no, no. Aníbal Gaviria tendrá que tomar su decisión. Nosotros lo que le hemos dicho es que lo queremos apoyar como un candidato que nosotros presentamos en nombre de la concertación y de otros sectores políticos, sociales, económicos y culturales del territorio, para que represente esos pensamientos, esas ideas y esas tesis en la gobernación o en la alcaldía. Él nos dirá cuál es su posibilidad, lo que él considera, y en ese momento tendrá que comenzar a buscar esa conversación con los sectores del partido, si considera que puede lograr ese consenso o ese mecanismo que le permita contar con el aval del partido. Y obviamente aquí se deja una cosa también muy clara, es decir, no es irrespeto del señor director del partido tomar una decisión en un momento determinado cuando la tenga que tomar. Lo que no puede volver a suceder, con todo respeto, es lo que sucedió hace cuatro años con el partido liberal en el departamento de Antioquia, y eso nosotros también queremos ser celosos vigilantes de que no se presente esta vez en Antioquia. O sea, recordémoslo rápidamente. Eso es lo que pasó para la gobernación del departamento de Antioquia. Rápidamente. Y lo que se presentó para la alcaldía del municipio de Medellín, donde unos liberales se fueron por otras rutas, se fueron por otros caminos, simplemente por divergencias, por diferencias, y precisamente se fueron a acompañar al hoy gobernador del departamento, Luis Alfredo Ramos, perdiendo la posibilidad de darle continuidad a un modelo como el de Antioquia Nueva. Así que yo no voy a colocar nuevamente ese tema sobre el tapete, pero lo que sí le hemos dicho al señor director del partido es que respete la institucionalidad, como viene sucediendo y hemos logrado a través de los fallos del Tribunal Nacional de Garantías y del Tribunal Nacional Disciplinario, que suspende a unos magistrados que abusaron de la autoridad que se les había conferido y que obviamente están en estos momentos investigados y suspendidos por parte del Tribunal Nacional Disciplinario, pero además que el Tribunal Nacional de Garantías dice que no eran competentes para el tema y por eso lo que estamos mostrando es que mediante la ruta de la legalidad se debe lograr obviamente que estos partidos funcionen respetando las normas, los estatutos, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, no estamos pidiendo nada más.